Música Bueno esta mañana nos encontramos con uno de los usuarios del riego tecnificado aquí en el sector Huancar Bueno caballero veo que tiene una hermosa chacra sembrado de alfalfa Ya haciendo uso pues de muchos ya mucho tiempo muchos meses con el este tipo de riego Y bueno podría dar su nombre por favor completo y bueno que opinión merece a este proyecto tan importante Muy bien este buenos días señor reportero Acá este me encuentro en la zona del sector Huancar lo que es el riego tecnificado Y es el sector este en parcero se denomina el sector póker Bueno estamos haciendo uso ya de los riego tecnificado Y ahorita estamos nos están dando el riego tecnificado por días Un día nosotros regamos con riego tecnificado Y me parece que está magnífico el riego tecnificado porque nos favorece tanto a los usuarios Música 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 Bueno esta mañana nos encontramos con el encargado del riego tecnificado El señor Ronald Minaya que está a cargo del sector Huancar Caballero cuáles son sus funciones día a día en este sector ya que puesto usted está encargado de este riego tecnificado Bueno antes de todo buenos días Leni Para empezar ¿no? Luego que se culminó el trabajo Gracias al ingeniero Humberto me apodicó para hacerme cargo del riego tecnificado para dar un uso adecuado De las válvulas en uso adecuado de los aspersores Y ir capacitando a los usuarios de acuerdo a la programación que ellos tienen De acuerdo al repartidor de agua que ellos solicitan Y día a día venimos trabajando con ellos para que para que ellos hasta que se mecanizan de utilizar adecuadamente este riego tecnificado Porque sin embargo este proyecto si no le dan uso adecuado lo pueden fracasar ¿no? Y como en otros proyectos Todo proyecto como siempre he mencionado Leni funciona Pero dependiendo como uno lo usa adecuadamente Entonces para eso lo que nosotros hacemos es capacitarlos Bueno esta mañana nos encontramos con el encargado del riego tecnificado del sector Huancar El señor Ronald Minaya Señor nos podría explicar ¿Qué es esta caja de agua? ¿Qué función tiene esta caja de agua? Bueno antes de todo buenos días Leni Ahorita nos encontramos en el CRP número 14 Y su función de este CRP es Que nosotros lo llamamos CRP porque es una cámara de rompe presión ¿no? Que controla la presión Entonces ahorita vamos a detallar paso por paso Cuáles son las funciones internas que tiene este CRP Si me permite se acerca la cámara por favor Ok Vamos a abrir la tapa principal de la caja del CRP 14 Esta es la parte de la caja del CRP 14 Con la boya Todo el circuito del circuito del circuito Esta ya trabaja El circuito del 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 circuit Bien Lenin, ahorita nos encontramos en una de las parcelas donde contamos con una caja de válvula de pulgada número 2, ¿no? Esta su función es, dependiendo de la cantidad de expresores, los milimetrajes, nosotros lo hemos visto por conveniente para que cada usuario maneja cada parcela tiene su válvula. Ahora, lo siguiente es de que estas válvulas se utilizan de manera graduada, ¿qué quiere decir? Primero para la purga y luego se tiene que abrir en tres tiempos, ¿no? ¿Para qué? Para liberar el oxígeno que se encuentra dentro de la tubería. Ahora, si el usuario viene y abre de porrazo, quiere decir que lo está forzando uno a los anillos del aspersor. Dos, el desgaste de los anillos de unión de hidrante y aspersor. Entonces, para ese entonces, para no provocar eso, se ha recomendado utilizar en tres tiempos, ¿no? Primera, segunda, tercera. Entonces, ese tiempo nos permite a que la liberación del oxígeno que queda dentro de la tubería sea adecuadamente. Ahora, en caso que, por ejemplo, ahorita uno de los usuarios está regando, en caso que se atora, él se acerca acá a la válvula, lo cierra aquí y lo desatura su aspersor y nuevamente sube aquí, ¿no? Una vez desaturado su aspersor y abre. ¡Gracias!